Vamos, con Jig. Vamos, vamos, tiene buena pinta. Otro pulpo. ¡Míralo! Paso a badejo, tío. ¡Dios, qué guapo! ¿Lo puedes sacar así o bajamos o qué hacemos? Baja y luego bajo yo. Cuidado, que no se despesca, tío. Dejándolo descensado. ¡Muy buen tamaño, eh! ¡Dios! Te ha visto, te ha visto. Cuidado que no se suelte ahora, eh. ¡Qué bonito, tío! ¡Muy bueno! Si, ¿no? A punto de escaparse. No lo veo. Se ha ido. De lujo. Con un slow blood de estos. 30 gramos.